¡Ahhh! ¿Qué tal con las ratillas? Más que estas dos blancas del río de la hostia. Es que en el río te metes para donde metas, cuando sales con la bicicleta hasta la bicicleta. ¿Tú llevas las patatillas costas? Sí, mejor para... Los pies fresquitos. Aquí, aquí estás en secar. Tú te vas... No, no, no. No. Con el polvo de la tierra. Ahí está fría. Los alobos, cógese... No, te voy a mirar... Claro, claro, pero... Estás tan acostumbrada el agua. Estás en la casa guáltica. No, aquí ya tienen agua... Pero ahora ya está... Qué guay, ¿no? ¿Has hecho agua? ¿Sí o no? Aquí no, aquí, ahí así. ¡Jejejeje! Es ahí la razón por la que no te tiras.